Cuates, nadie merece el cielo. No importa cuántos acertos hagas, nadie merece el cielo. Yo no merezco el cielo. Usted no merece el cielo. Justamente por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Porque necesitábamos de un Salvador que nos muestre, que nos dé el acceso al cielo. Entonces salvación tiene que ver con gracia. ¿Qué es gracia? Yo creo que ya les he explicado aquí, pero les explico de nuevo porque ustedes medio que no entienden a veces parece. Había una señora que ella miró a una familia y ella miró a la familia y dijo Ay, mira ese chiquito, pucha, esa señora tantos hijos tiene. A ver, le daré un pantalón a ese chico porque no tengo plata para todos. Pero voy a comprárselo un pantaloncito para esa guagua. Y la señora fue y fue a comprar un pantalón para el chango, una polerita, zapatito y todo. Y se lo compró, chango. Y ahí de repente la señora está caminando y una piedra le han asojado, chango. Puta, la señora se levantó, caramba. Y se fue, ¿no? Se sanó, fue al médico y después fue a entregar la sopa a la familia. Ella llega a la casa del muchacho y dice Buenas tardes, sabes, yo vi que tienes hartos hijos y quería regalarle esta sopita a tu hijo mayor. El papá mira y dice ¿Para él? Sí. ¡No! No le vas a regalar nada a él. Él no merece. Pero ¿por qué él no merece, señor? Yo le quiero regalar. ¿Por qué que él no merece? Es que él fue quien te asojó con piedra en la cabeza. La mujer quedó medio asustada, medio tensa. Caramba. Y ella paró, respiró y dijo Él no merece. Más necesita. Eso es gracia. Eso es salvación. No mereces. Más necesitas. Fue lo que Jesús ha hecho contigo. Tus pecados, tus fallas, mis sesores fueron como piedras asojadas al Señor. Fue usted, fui yo que lo hemos crucificado en la cruz del Calvario. Y cuando él murió en la cruz y se suscitó el tercer día nos dio lo que no merecíamos salvación y una paz que excede todo entendimiento. No mereces más necesitas. Eso es salvación. Eh, mis amigos, ¿no? Seguro ese chico era boliviano. Ni el muy es boliviano dice, oye, calmate, Chango. Yo soy auténtico boliviano, neto. Jimmy solo ayuda a los paseños. Sinceramente, es rápido. Pixie dice, ¿no? Pastor, usted era otro pastor antes de la pandemia y después otro pastor respecto a enseñamiento bíblico para toda la audiencia. ¿Cuál es tu opinión, Edison? El concepto no ha cambiado. Cambió la forma. Tal vez cambió la expresión. Pero el contenido es el mismo. La doctrina es la misma. Y eso es lo importante. La convicción. Moisés, siño, uno de estos días invítale al tío Isaac a tu programa. Ah, nunca le he invitado. Le voy a invitar hoy, ¿verdad? La Jimena Cache es su fan, su ídolo es. Eh, ¿por qué Dios colocó en el jardín del Edén querubines a espada de fuego? Según la Biblia, fue para que nadie pueda entrar más en aquel jardín. No, entonces fue por eso que Dios colocó los ángeles allá para que el hombre nunca más entre en el jardín, ¿no? Que Dios sembró aquel jardín, ¿no? Fue por eso. ¿Cómo vas a ir al cielo tú, Paz, si nos mientes sobre la historia de Dios? Y cálmate, pues, Chango. Pastor, buenas noches. Hay pastores que nombran a sus hijos pastores y lo primero para saber si el pastor es bueno averigüe en quién fue su pastor. ¡Oh! No, la semana en sí que tiene unas, unas, unos comentarcitas, el punto, ¿no? A ese chico de la piedra seguro era achacacheño. No, porque si fuese achacacheño no lo hubiese asojado una piedra, se lo hubiera comido. No era achacacheño. Bueno, amigos de la live, sé que el pastor no merece likes, pero necesita. Dejemosle like. Obrigado. Está bien que sea de achacache, pero no le culpes de matar a Jesús. En esta vida hay algunos pastores que a otras iglesias lo ven como una competencia. A lo altos las iglesias no son negocios. Deberían estar alegres porque más iglesias, más siervos. Es que depende qué es una iglesia. Si me dices, pucha, se abrió una iglesia universal aquí de lado, creo que me alegre. ¿Por qué? Porque para el concepto asembleano, tradicional, bautista, presbiteriano, la iglesia universal es una iglesia herética. Disculpame, esa es la verdad. Preguntale a Augustus Nicodemos, a Hernández Díaz López, es herético, ¿qué vamos a hacer? No, entonces, no hay negocio. No, entonces, lo que quiero decirte hoy es que ¿cómo me voy a alegrar que se abrió otra? Va a haber gente que no va a ser doctrinada. No sé si entiendes, ¿no ves? No es que sea competencia. Claro, no dudo que haya personas que... A ver si entendió ya, no sé, a ver si... Ya, 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 ya. Vamos a ver aquí, lo está en sintonía, bienvenidos ya, buenas noches, buenas noches, ¿ne? Gracias por estar en sintonía. Programa está legal. Es que escuché primero sus audio de Don Isaac y luego usted, Pastor Moisés. ¿Qué puedo? Pastor, ¿por qué fuiste de chora al programa del Jimmy? Es que yo estaba haciendo entrega de celulares. Es que me gusta andar así, ¿eh? Me impluma que suene tu silla, cómprate un nuevo, pues, voy a colocarle aceite. Pastor, si Eva no hubiera comido la manzana prohibida, ¿cómo hubiera sido? Primero que no era manzana, era un fruto prohibido. Buenas noches, ¿cuál de los 10 mandamientos hay que cumplir? Es un punto muy grande para hablar, ¿no? Más al cumplir dos, cumples todos. La iglesia católica es la más estable en cuanto a estar abriendo iglesias por aquí, por allá, ¿o qué opinas? Es que la iglesia católica entra en un gran dilema en relación al tema de la doctrina. Entonces, ¿cuál es nuestra complicación con la iglesia católica? La doctrina que lleva. No. Tenemos divergencias, ¿verdad? Pero, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo conocí católicos así que eran cristianos de verdad, changos. ¿Entiendes? De verdad, cuate, de verdad. O sea, cristianos que realmente tenían una devoción por el Señor. ¿Sabes? Impresionante, ¿sabes? Así, ¿qué decirte, oiga? Sinceramente. Pastor, ¿será que el gadareno era de sucre? ¿Por qué los cristianos se encierran en una caja que Dios es todo? No es que se encierran. Cuando entiendes que Dios es todo, no estás encesándote una caja. Estás entendiendo el mundo en su complejo mayor. Es ver a través de un espejo al universo. Porque miras la creación. Miras los animalitos de la tierra. Cara, es increíble entender y comprender que fue Dios quien creó todo eso. Mira que algunas veces hablaba sobre la teoría aristotélica que trata sobre el pensamiento de los movimientos y de las formas. Él creía que algo daba un motor para que las cosas funcionen y se den las formas. Aristóteles creía que había un ser superior. Él no entendía qué era, pero entendió que había algo que daba un hazanque. Imposible que las cosas por su propia naturaleza o naturalidad puedan ser como son. ¿Me entiendes o no? Imagínate que una mente tan grande como Aristóteles creía en un ser superior. Tomás de Aquino algunos años, miles y centenas de años después, él entiende que ese motor que Aristóteles hablaba era Dios. No es una caja, Chango. Cuanto más estudias, más entiendes que hay algo que mueve todo. Pastor, los llamados israelitas, ¿por qué se apartan del grupo social y se van a zonas alejadas? Porque mi hermana se unió ahí y luego no tiene comunicación con la familia. Me parece que la Sergión tiene una doctrina machista. No, Chango, tal vez no puedo hablar mucho del judaísmo, ¿cómo así que tu hermana se fue allá? ¿Estás segura de eso? Pastor, los doce espías eran de La Paz, ¿no ve? Pastor, si te compro un celular, haces visita incluido y cálmate, pues, cálmate. Tampoco yo he entendido la indirecta, ¿ya? Si Jesús hubiera existido en su tiempo de Hitler, hubiera sido más un prisionero por ser judío y tal vez hubiera guiado a los prisioneros para que no haya sufrimiento. No, tampoco ya alucinas tanto, pues, Chango. Modérense, ya, cara, no hablen así de mis amigos peruanos, ya, cara. Los dos ladrones crucificados juntos a Jesús eran peruanos, ¿ve? Ya, modérense, cara. Ya, pues, era tan esta. Los dos ladrones de la cruz peruanos. Y así saben también, ya, basta. ¿Qué les pasa, cuates? Ya, modérense, Chango. Muy abusivos también ya ustedes hoy. ¿Qué les pasa hoy? Dale una compartida en el video más bien ahorita ya. ¿Qué tienen, cara? No sé hoy. Están con ganas de fregar para ese cuate. ¿Qué hizo, cara? ¿Cómo van a largarse así, Chango? No, se caen aquí, cuates. Los dos ladrones de la cruz eran peruanos eran peruanos, Judas también era peruano. Pedro era camba, dice. Porque cuando Jesús le fue a buscar, estaba durmiendo. Estoy bromeando, estoy bromeando, ¿eh? Ya, ya, basta, basta. Pedro era camba. Dale un compartillazo en el video, dale un compartillazo ahí. Así no pasó. Pastor, haga devocional, extrañamos. ¿Quiere es devocional, hermana, anda a la iglesia? Fatal que digan Basabás era de pojo, pero ¿por qué? ¿Por qué Basabás era de pojo? ¿No entendí? Ay, no, cara. Y allá vamos a aumentar por el soldado Vamos a compartir el video jefe Buenos días, buenas noches Señores y señoras Mamita, papito, buenas noches Estamos en sintonía aquí directamente De San Pablo, Brasil Transmitiendo a todos los que están en conexión Dale un compartillazo en el video A ver, manden sus audios Les quiero escuchar, a ver, manden aquí Audio en mi celular de los celulares A ver, manden, a ver, por favor, princesas Pastor pregunta Cuando uno se bautiza a lo cristiano Y después se desvía ¿Puede nuevamente bautizarse? No, pues tiene que reconciliarse Pastor, la tía que desamó el perfume más caro En los pies de Jesús, ¿de dónde era? Creo que era de Veneca ¿Veneca? Faltan que diga que el pastor es boliviano Dice Yo soy boliviano, ¿ya? Dalila era de Cochabamba, dice ¿Cómo así? ¿Por qué de Cochabamba? No Pastor, si Adán hubiese sido coreano Se lo hubiese comido a la víbora, ¿no? Ay, no, ¿cómo así Dalila era de eso, no? Pastor, si a mis hijos no les gusta ir a la iglesia ¿Dónde me congrego? ¿Debo buscar otra iglesia o seguir en la misma? Debes venirte a mi iglesia No, querida No, pues ¿cómo así que no les gusta la iglesia? No Si no ellos van a aprender que Si les sacas de ahí van a entender Que cualquier gusto O cualquier disgusto Es un motivo para cambiar Eso no está bien, ¿no? ¿Qué es bueno? Eh, los peruanos todos venden Hasta Jesús, dice ¿Cómo así? ¿Qué es bueno? ¿Cómo así, cara? Pastor, el domingo ¿En qué turno te encuentras en la iglesia? Segundo turno De vez en cuando estoy ahí Ay, ay, ay Se han pasado ¿Cómo así que la mujer con siete demonios Era de la paz? Puta cara Sinceramente, chan Los chanchos Al que Jesús mandó Dos legiones de demonios Eran de Cochabamba ¿Eh? ¿Por qué los chanchos eran? No entendí eso de ahí ¿Cómo así? Ya, exageran también Ya, usted está dando ya Ya, ¿qué audio tienes que mandar? No sé Comenten algo Pregunten algo Qué sé yo Pastor Moisés Usted dijo Descansar sábado Porque usted descansa domingo Dice ¿Cuándo he dicho eso yo? Yo ni domingo descanso, chan Todos los días trabajo yo, cuate En cuanto tú estás durmiendo, chango Yo estoy trabajando, cuate Creo que la audiencia se está saliendo del control No, este, muy insigionalistas son ¿Qué hora es el turno? Pues, ¿qué hora exacta? 10 de la mañana, nena Pastor, el tío Zené ¿Qué era en la Biblia? El tío Zené, ¿dónde estabas en la Biblia? Tenemos un audio aquí El primer audio que llegó Vamos a escuchar a ver este audio A ver, a ver quién es Un abrazo, princesa Dios te bendiga ¿Cuál es el personaje de la Biblia Que tiene el coche más veloz? No, ya, no, tampoco así, cara Pastor, si en el arca de Noé Solo se salvó él Porque el diluvio mató a todos Solo Noé vivió ¿De dónde salieron las mujeres? No, pues, se salvó Noé Su esposa Sus hijos Y sus esposas de sus hijos Todos se salvaron, chango El tío Zené El tío Zené En la Biblia No era saqueo Que era bajito A ver, vamos a escuchar este audio A ver, vamos a ver aquí ¿Qué dicen? A ver, a ver, vamos a escuchar Buenas noches, Pastor Moisés Pastor Moisés Una pregunta Le quería preguntar Si usted conoce al Pastor Eugenio Macías Y si considera que su iglesia Tiene la santa Y si considera que su iglesia Tiene la santa doctrina Eugenio Macías Y si considera que su iglesia Tiene la santa doctrina La verdad es que No conozco a ese Pastor Que dijiste Si conociera, te dijera Paz, mi hermana me trajo aquí a Brasil Ya que yo tenía una buena conducta en Bolivia Ya que estaba enamorando Y casi llegué a ser papá Pero mi hermana tuvo una idea De traerme en Brasil Y ahora no tomo agua del pozo Sino agua de la botella ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo así? ¡Qué bueno! Yo no sé quién es ese Pastor Macías ¿Quién es pues ese Pastor Macías? Bueno, a todos los que están en sintonía Bienvenidos señores y señoras Vamos a aumentar ese volumen del celular ¿Paz, la tierra es plana o redonda? Hermano Isaac enseña que es plana No creo que va a enseñar eso No, yo dudo Bernabé y Pablo ¿Con qué nombre de planeta se lo conocía Pastor Moisés? Buena pregunta Ni me recuerdo de ese detalle Creo que era Mercurio, Saturno No me acuerdo Buenas noches Pastor Atentamente de Bolivia Familia Castillo Pastor Macías es peruano Pero pastor en Ecuador No sé, no conozco La verdad, no conozco muchos pastores latinos Yo te digo una cosa Si son pastores que vienen de un linaje asambleano Tradicional Súper Son doctrinales ¿No? Una gran mayoría por lo menos son doctrinales Si son pastores bautistas Presbiterianos Metodistas Son pastores tradicionales Son bíblicos Es doctrinal Fuera de eso, no sé cuál ¿Entiendes? No sé qué es De dónde son De dónde provienen No sé, nunca escuché Y la verdad Yo trato de no escuchar Predicas de otros pastores también Porque Tienes que saber Tienes que ser muy selectivo Con lo que escuchas ¿No? Pastor Moisés Buenas noches ¿Por qué te jalaste mi peinado? No vale copiar pues Bendiciones pastor Pero Lo del peinado Va en serio Eddie Laura Cuatro Yo no tengo tu peinado Ya por favor Pastor Si creo una cadena De la iglesia Y yo ya no estoy ahí Solo mis funcionarios Están ahí Eso es hacer buena empresa Dice Bueno, bueno Ya son las 9 de la noche Con 38 minutos Buenas noches Paz ¿Cuántos tipos de asambleas existen? Bueno La primacía De las asambleas de Dios Ella surge en 1910 Ella surge en el movimiento De la calle Arruza En un movimiento Elaborado por bautistas Tradicionales Que buscan O entienden El conocimiento Del bautizo Con el Espíritu Santo A partir de ahí Este movimiento Es llevado A muchos lugares Entre ellos Brasil Bolivia Latinoamérica Latinoamérica Y el mundo En Brasil Obviamente Que llega en el mismo año De 1910 Ya completando aquí En Brasil Más de 100 años Más de 100 años Con la misma doctrina Con la misma confesión Con la misma confesión De fe Y la misma Segre interna Las asambleas de Dios Es una iglesia Por eso muy seria Igualmente iglesias Tradicionales Como por ejemplo Bautistas Presbiterianas Que llevan A más de Más de 200 años De seriedad El próximo audio Aquí ¿Cómo así? Mi esposa es muy Diciendo ¿A qué puedo hacer? Paz Saludos ¿Cómo así? ¿Qué has dicho? No te he entendido Bueno bebidos Ya son 9.39 de la noche Buenas noches Buenas noches A todos los que están En sintonía Muchas gracias Por estar conectados Directamente Con nosotros Hoy día Señores y señoras ¿Qué opinas Del pastor Bullion? Cara Nunca llegué A escuchar Una prédica De él Pero yo sé Que es un pastor Adventista Y así Hay muchos puntos Para hablar De la De la bautista Digo De la adventista No más Tengo mis puntos Particulares Sobre eso ¿Sabes? Dentro de la asamblea De Dios Crecimos Enseñados Que la adventista Era herética Pero al decoser Del camino Escuchas pastores Más que todo Acá en Brasil Como Rodrigo Silva El pastor Leandro Lima Capísimo Xango Iván Saraiva Que ya no está Creo Pero esos pastores Traen una Sintetización De explicación Sobre el adventismo Que te hace entender Que no son Tan Como nosotros Pensábamos Podríamos decir Que dentro Del cuadro Asambleano Tradicional Serían un poco Menos 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 Un poquito Menos puros Digamos En el aspecto Doctrinal Digamos Entonces Necesito Tanto que para ellos Es lo mismo Hacia nosotros Pero se consideran Hermanos Porque tenemos Similares doctrinas Por ejemplo La salvación Por la gracia Dos Jesús El centro De la salvación La trinidad Entonces Las doctrinas Se conectan Chaco Pastor Una recomendación Para lo que Escuchen Prédicas Y no sé Prédicas Que escuchar Escucha Cuate Que escuchan Prédica legal Para matrimonios David Tormachea No me voy a escuchar David Tormachea O Pastor Sixto Él es un pastorazo Pastor Sixto Porra O Paza No Posa Así se llama Capísimo Chango Capísimo También puedes escuchar Josué González Capísimo Él es en la área Matrimonial Pero es un pastor Brasileiro Puedes escuchar También Prédicas doctrinales Fuera de matrimonio Escucha Augustus Nicodemos Augustus Vailaichi Hernández Díaz López Que son Prédicas Que tienen Una estabilidad Sobre El conocimiento Entonces No son Prédicas Así que Están basadas En uso Y costumbre Porque yo veo Que es en medio Latino Hay mucho De eso Confunden Doctrina Con uso Y costumbres Eso es Ya ¿Qué opinas Del pastor Dante Hebel? Ah cara A mí me gusta No voy a mentir No es una Prédica doctrinal Pero es una Prédica No deja de ser Bíblica Sixto Posas Enfoque a la familia Si 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 Conoces Que bueno Que bueno Buenísimo Ese vale la pena Escuchar Escuchen El cara Es bueno Tiene un buen Mensaje Vamos a escuchar Este próximo audio Que dice este Lobo Hola pastor Muy buenas noches Felicitarle por el programa Pastor Pastor una pregunta ¿Por qué Los hermanos Los bolivianos ¿Por qué Escuchan alabanzas De los gringos Negros Y ven películas De los gringos Si hay tantos Pastores bolivianos Y peruanos Pastor ¿Por qué tanto Escuchan de Estados Unidos Está bien eso Pastor Yo pienso que hay que Escuchar Un poquito también De nosotros Mucha música cristiana De Estados Unidos Y películas de Estados Unidos No las ven ¿Por qué pastor? Es que Bueno Imagínate cuando vayas Al cielo Te apuesto Que no va a haber Paitanito O sea Tampoco va a haber Bien San Marcos Y yo creo que La alabanza Ella tiene que ver Con algo internacional No tiene que ver Con algo regional Y local ¿No? Entonces Tiene mucha Una influencia cultural Infelizmente No debería ser así La verdad es que En un contexto bíblico Lo que se debería cantar Es los salmos ¿No? Los salmos ¿No? Y no estar pensando En algo muy Ah mira Pensemos aquí Cantemos de Bolivia Folclórico No, no A partir del momento Que haces eso Con la alabanza Si uno lo hace Eso por el aspecto Regional Ya lo está Matando la alabanza Porque la alabanza No tiene que ser Para un agrado humano Tiene que ser Para un agrado Divino ¿No? Espiritual Entonces No importa De donde sea la alabanza Lo importante Es que la alabanza Sea para Dios Independiente Si es una alabanza De Estados Unidos O de Miel San Marcos O de Marcos Huit De Honduras Que se yo O un Paitán ¿No? No importa Desde que sea ¿No? Exclusivamente Para Dios ¿No? Hay muchas alabanzas De varios lugares Que son muy buenas Hermano O sea Lo importante Hay que fijarse El contenido Si es bíblico ¿No? Vamos a ver aquí Este próximo audio A ver A ver ¿Qué nos dicen? Hola Paz Mi esposa Es muy genegona ¿Qué puedo hacer? Espero tu consejo Pastor Si tu esposa Es muy genegona Ora por ello No les respondas Porque cuando les respondes Es peor Chango La guerra Comienza ¿No? Peores cosas Vienen Chango Entonces Trate de no Partillar ¿No? Esas 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 Afrontas Con ella Trate de no De no ser una persona Que corresponde A las discusiones De ella Cuando uno No quiere discutir Dos no discuten Recordate esto ¿Ya? Siempre vienen con eso De que hay que valorar Valorar lo nuestro Como si cantarían bien Dicen No, cuate Yo creo que no está mal A mí me gusta Huainitos Por ejemplo Me gusta Chango ¿Qué puedo? No, ve Paitán también Uno que otro Paitanito Me gusta No voy a negar Me gusta, cara ¿Qué puedo? No, hay una exageración De parte de los paitanos Hay Es obvio Hay un sensacionalismo Hay Es notable A leguas Mas en lo nacional También En las cumbias Por ejemplo Vuelta Vuelta Es más sensacional Que espiritual ¿No? Tenemos que separar Las cosas ¿No? Entonces Ahora Es muy diferente A veces Las canciones Americanas Que dices Interesante Mas si vas a las canciones Americanas Kick Franklin Por ejemplo Trae músicas más Afroamericanas Pero son muy agitadas Chango ¿No? A veces también No veo mucho Así de algo espiritual En eso Pero si escuchas Por ejemplo Canciones como Hay un grupo americano Que canta muy lindo Hoy muy espiritual Cuate Letras bíblicas Se siente Que oran Que ayunan ¿No? Se siente Que cumplen La palabra Cuando en la canción Ellos cantan Y sientes La presencia De Dios ¿No? Sientes la palabra En esa canción Todo eso Tiene que ser Bien analizado ¿No? ¿Qué le importa A él Si escuchan De donde quieran O que le duele Calmate pues Calmate Paz ¿Qué opinas Sobre el deporte? ¿Es normal o no? Porque dicen Que no puedes imitar Al mundo A no ser pílde De tropiezo Nada que ver Nada que ver Cuate No está mal Hacer deporte Algunos Muchos Lo Este cara Lo ¿Cómo dicen? Muchos lo exageran Las músicas Norteamericanas Tienen letras Muy profundas Obviamente Músicas Brasileras También Yo conozco Muchas letras Brasileras Que traen Una letra Muy profunda Cuate Chequia Te vas a escuchar Una Que yo escuchaba Cuando era Changuito Es brasileira Me hacía pensar Harto Mira Te vas a escuchar Aquí Del celular Para que no De derecho De autoridad ¿Cómo se llamaba? Dejarse Cuate Mira Mira Este de aquí Mira Esta letra Aquí Brasileras Pero Chequea Mira Esa cara Cada canción Es cuando era Changuito Escuchaba ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Son letras Son letras Muy No sé 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 El lamento ¿Qué tiempos? Aunque es bonito ¿No? Hay que tener un equilibrio ¿No? Talis Roberta Es tipo Paitán También Tampoco creo que está mal saltar O dar vueltita No creo que esté mal No creo que uno puede alabar a Dios Como siente en su corazón Solo que a veces Lo malversamos ¿Entiendes? Lo mal aplicamos Yo creo ¿No? Es decirte esas cosas Chau ¿Quién canta esa música? Busca David Sacer O Trasendo a Arca Lembras Señor Te vas a escuchar una música aquí Legal Mira Escuchas Guía Escucha esto Mira Lutero Chango Es el Castillo Fuerte Caramba Muy bíblica la música Seriamente Ya ya Vamos Vamos a parar A ver Un Linkin Park Ya no Tampoco puedes Buscar Juliano Juliano Son Ah muy bueno Buenísimo Juliano Son Es buenísimo Linda Se daba Muy espiritual No Muy espiritual Ya